Teodora murió impune, editorial Los Irreverentes. No se trata ni mucho menos de celebrar la muerte de la cuestionada Pia Córdoba, conocida en el mundo del narcoterrorismo con el área de Teodora Bolívar, sino lamentar que haya partido de este mundo sin pagar penalmente por los múltiples delitos que cometió. No fue una buena persona, todo lo contrario. Hace 380 años, cuando murió el cardenal de Richelieu en Francia, circuló un obituario que decía, ha muerto un hombre que hizo mucho mal y poco bien. El mal lo hizo bien y el bien lo hizo mal. Las víctimas de Córdoba, que se cuentan por miles, deberían hacer suya la necrología de los franceses, ahora que la estrema izquierda se ha volcado a mostrar a la traficante secuestrado como una heroína nacional. El primero nacerlo fue Petro, quien no ahorró elogios hacia ella. En el fondo, el presidente colombiano debe respirar aliviado porque con su muerte se quitó un fardo de los hombres. El mandatario estaba perfectamente encartado con la Córdoba, a quien más temprano que tarde la justicia estadounidense iba a pedir en extradición. En el marco de la investigación por narcotráfico, en la que terminó en realidad, su hermano Álvaro, narcotraficante con peso y recluido en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Habría sido muy complicado resolver favorable o desfavorablemente la entrega de esa señora a las autoridades judiciales de los Estados Unidos. En la campaña presidencial, Petro ordenó separar a Córdoba. Tan pronto estalló el escándalo de Honduras, país del que esa mujer, cual mula, del narcotráfico fue detenida cuando pretendía sacar $100,000 en efectivo, dinero que tenía escondido en distintas partes de su cuerpo y su turbante. Ingrid Betancur Pulesio, quien estuvo secuestrada casi siete años, reaccionó a la noticia diciendo que murió Pia Córdoba. ¿De qué le sirvió haber hecho tanto daño? Algunos nos queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar. Lo cierto es que la muerte la salvó de la cárcel en Colombia o los Estados Unidos. Era investigada por enriquecimiento ilícito, falsedad, concierto para delinquir y narcotráfico. Una criminal en toda la extensión de la expresión. A ella no se le cuestionó en vida por su raza, sino por su talante delincuencial. Amasó una considerable fortuna cobrando multimillonarias comisiones para facilitar el pago de las deudas del gobierno venezolano con empresarios colombianos. En los tiempos del tristemente célebre Cadávit, Córdoba era la que decidía, previo pago del respectivo soborno, a que exportadores colombianos se les desembolsaba el dinero de las facturas pendientes. El delito no lo cometió solo. Para lavar y mover los dineros creó una empresa, Golden Palace Investment, con sus hijos Camilo y Natalia. En Estados Unidos y Canadá contó con el apoyo de su otro hijo, el ex senador Juan Luis Castro Córdoba. En su retorción moral a Córdoba creía que la familia que delinquía unida permanece unida. El único funcionario del estado que tuvo el coraje de sancionarla por sus probados vínculos con las FARC fue el ex procurador Alejandro Ordóñez, a quien no le tembló el pulso para firmar en contra suya una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos décadas. Las evidencias eran rutilantes, los correos hallados en el computador del jefe terrorista Raúl Reyes, documentos que dejaban de evidencia el maridaje de esa mujer con la guerrilla y la manera sucia como manejó el caso de los secuestrados, pidiéndole a las FARC que retrasara, por ejemplo, la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. La justicia colombiana levantó la sanción impuesta por Ordóñez. Hoy, algunos majaderos la alaban diciendo que ella fue una persona comprometida con la paz, cuando en realidad era una asquerosa promotora de la violencia, pensando siempre en el lucro personal y no en la libertad de los secuestrados o en la reconciliación de los colombianos. Tal era su avaricia que tuvo como socio de pechorías a Lampón, Alex Saab, con quien ganó millones de dólares a través del asalto a las arcas públicas venezolanas. Es mucho lo que puede decirse y recordar de esa perversa mujer. Ahora, paraplaciendo al gran escritor polaco Jan Potrokil, habrá que esperar que Dios tenga misericordia en su alma, suponiendo que tuviera.